¿Cuánto influye en los jugadores acá tener al público? Puede ser un jugador más que te impulsa y puede ser el que te hunde también. ¿Cómo es el público uruguayo? No, el uruguayo, hubo una etapa que cuando jugábamos Copa Davis, cuando yo empecé a jugar Copa Davis, no había mucha expectativa porque no se ganaban. Entonces, como que no había mucha presión. Después que se empezó a ganar partidos, la gente se acostumbró a que había cierto nivel de partidos que se ganaban. Entonces ahí no podés perder. Estaba Uruguay, que era el último lejón del tarro en Copa Davis, después que pasó a jugar a nivel de hoy, División 1, o ha jugado tres veces por el ascenso al Mundial. Hemos perdido, sí, con Austria y hemos perdido de repente con Holanda, pero se le ganaba a Ecuador, se le ganaba a Venezuela, se le ganaba a Paraguay, se le ganaba a Perú, se le ganaba a Chile. Entonces, en algún momento Uruguay pasa a tener un destaque interesante. Entonces ahí sí es otra presión. Este partido no se pierde, no? Este no se puede perder. Y ahí te empiezas a comer un poco la cabeza, no? Es decir, será tan así, pero siempre se puede perder. Entonces a veces es bueno jugar con el público a favor, a veces es bueno jugar con el público en contra. A mí me gustaba mucho jugar con el público en contra, me encantaba. El público en contra, viste, jugar en Brasil, jugar en Ecuador, viste, que te grite 3.500 tipos, viste, a veces te daba como, viste, es contra. Que me llama la atención de los tenistas, que vos lo ves y le grita el punto al rival. Y lo mira, y eso es más una pose o... No, no. O el que está del otro lado se lo suma pipa. No, está penado eso. Si vos miras bien, el grito es para él y es con su entrenador o con su tribuna. Pero aunque mire para allá... No, pero está mirando, justamente, esos enfoques que hay, miran a su entrenador o a su banco. Ah, sí. No al rival. Y está penado eso. Si vos tenés gestos, digamos, agresivos contra el rival, viste, de gritarle en la cara... Un Leighton Hewitt, por ejemplo, el cabrón famoso. Bueno, el Leighton Hewitt tuvo problemas con varios. Me acuerdo una vez, me acuerdo con Albandián, que casi se agarra en el banco de los piñazos, porque justamente él ya era, viste, con el rival. Eso se fue reglamentando al punto que hoy está penalizado. O sea, el código de conducta hoy del tenista es muy severo. Por insultar, tirar pelotazos, quebrar raquetas, todo ese tipo de actitudes, viste, tan penalizadas. Y es bastante severo, porque es, primero, advertencia, la segunda vez, pérdida de punto, tercera vez, no importa que falla, ¿no? Que es pérdida de game y después, chao, fuera partido. Ah, sacarlo. Entonces, hay veces que ya pasaste la etapa, viste, de la advertencia y del punto. Saber que la producción te cuesta el game. Claro. Y en un partido cerrado, que estás ahí peleando, allá, tres iguales, cuatro iguales, te traes en un game enterito, te querés matar. Claro. ¿No? Entonces está muy penalizado. Y ese acto, ese gesto de festejarle en forma agresiva al rival en la cara, está sancionado. Eso, perfectamente. Entonces es un juego de cámara que me lleva a mí a pensar que se lo está evitando. No, ¿qué pasa? Ahí, generalmente, viste, Diokovic, permanentemente, Nadal. Nadal. Vamos, que, viste, pero siempre es para él. Y, generalmente, cuando mira, mira a su banco. Muy difícilmente esté mirando al rival. Es más, yo te diría que los buenos jugadores, los top, tienen, digamos, ciertas estrategias de funcionamiento, viste, para no dispersarse demasiado. Nunca entran en diálogo visual con su rival. Ah, ¿no? No. Es una estrategia, viste, se entrena, porque si vos a tu rival no lo mirás, o le mirás los zapatos nada más, no tenés forma que te afecte ningún gesto de él. Entonces, ¿qué pasa? Viste, vos tenés que estar concentrado, y al mismo tiempo tratar de manejar las emociones, para que no te domine el momento. Aparte, es un deporte muy emocional. Claro. Y estar solo vos y tu rival. No hay, viste, no podés mirar para el banco, hacer así cambio, porque no existe. Entonces, una estrategia es justamente de que nunca entres en un diálogo visual con tu rival. Entonces, de esa manera, no tenés... ¿Qué es lo que es? Bueno, tenés que tener una periférica, como quien dice. No, si vos mirás, vos observás un día cuando veas caminar a los top en la cancha, a Nadal, a Diokovic, a Federer, siempre su campo visual está dentro de las líneas de la cancha. Ni siquiera entra en contacto con gente de afuera, a no ser cuando festeja con el banco por un tema, digamos, de respaldo. Pero si no, maneja en el campo visual, entonces no se dispersa. No veo la rubia que está de rojo, en la tribuna, en la segunda fila, la que pasa así con las banderas. O sea, no me engancho en ningún diálogo visual con nadie, y menos con el rival. Entonces, no sé si tiene cara de malo, si me están mirando con odio, con bronca, se me rió porque hizo un tanto. ¿Qué es lo que mirás? ¿Vas a sacar? Los pies. Los pies. Los pies. Mira el piso. Si vos mirás, te vas a dar cuenta, mira el piso, de ahí, cuando levantan la vista, ya es del piso o de los pies del rival a la pelota. A la pelota. A la pelota. Y eso sí, durante el juego tiene que estar enfocado mil por mil en la pelota. Pero si no estás, generalmente vos ves que los tipos, miran el piso, Nadal tiene todos sus tics, cosas que se agarran, se tocan. La pelicita, el calzón, el calzoncillo, el cuello, todo, sí, sí. Con la raqueta y la cordada. Cada uno tiene sus rituales y cambian siempre el mismo sentido de la cancha, se siente igual, la toalla, Nadal llega, la raqueta la guarda en el bolso, es como que tiene un montón de rituales que lo ayudan a mantenerse enfocado, al 100%. ¿Vos tenías alguno? Yo tenía, no me acuerdo ahora, pero tenía sí, elegís la pelota para sacar. Por ejemplo, ganás el tanto, pasame esa de vuelta. ¿Ah, sí? Por ejemplo. Y de repente fue, terminó el grado de la cancha, no importa, esperás que dé la vueltita al juntador, al ball boy, que venga para acá, esa, ¿no? Viste que ahora como que, te piden 3, 4 pelotas. Sí. Viste, entonces están eligiendo de repente la que está más nuevita. Viste, ¿qué pasa? La pelota cuando empieza a usarse, se le abre la felpa, el pelo, y esa pelota queda más frenada del aire, va más lenta, entonces esa es la que querés para sacar. Vos querés la que tenga el pelito más pegado. Ahí está. Ahí si no, yo de repente la mojaba con la remera mojada, viste, así así con la pelota, para que se pegara y se mereciera, entonces, quedaría más rápida, no sé, un 0,01%, pero está, para vos es un elemento, claro, entonces uno va teniendo un montón de rituales, mañas, taladeces, no sé, llamaré como quieras, pero son cosas que te van manteniendo dentro de un ritmo mental del partido. Mucha concentración. Es que no tenés más remedio, porque, por ejemplo, de un saque de Djokovic a una respuesta de saque de Nadal, el tiempo real que hay es de más o menos 0,3 segundos. Entonces, estás hablando, viste, pac, pac, ¿no? Es decir, es rapidísimo. En esos 0,3 segundos que demora la pelota llegar, estamos hablando que viaja arriba de 200, ¿no? por hora, en 22 metros. Entonces, estamos hablando de que es rápida. Entonces, ahí vos tenés que resolver si viene para tu lado derecho, a tu izquierda, si viene con efecto, sin efecto, y al mismo tiempo, ¿dónde vas a jugarla? Todo eso en un lapso, viste. Entonces, si no estás recontra enfocado y no estás realmente, viste, metido en la pelota, la perdiste. Porque además es como... Y, o viste que muy difícilmente los dejen parados a Nadal, a Djokovic, o a Federer. Siempre responden. Aún con el mejor saque, siempre están pegando. El ace es, se da, pero, digamos, es uno cada tanto. No es constante. Y estamos hablando de lo que es. Les digo, del impacto del saque al impacto de la devolución son 0,3 segundos. Cualquier mente, en lo que se llama reflejo natural, anda entre 18 y 20 centésimas segundos. O sea, 0,2 segundos es lo que demora cualquier mente en captar un estímulo y reaccionar. Mucho de reflejo. Entonces, ¿está hablando qué es? La tercera parte de esos 0,3 segundos es lo que el tipo tiene para reaccionar. Entonces, da cuenta que ahí, si no está realmente... Por eso es que, a veces se pide silencio, porque cualquier cosita te saca. Cualquier cosa. Aunque, aunque, jugás en Nueva York, en el US Open y tenés que, en el aeropuerto la guardia está al lado. La guardia sale en avión cada minuto. Y lo tenés ahí. Lo tenés ahí. Y cuando jugás en el museo de la Untenis, en el ATP de Buenos Aires, tenés los trenes, la línea Tigre y pasa un tren cada seis minutos. Y es el tacatacatacataca. Entonces, esos ruidos como que vos... Ya te acostumbrás. Te acostumbrás y los... Es como el ruido de la heladera. Exacto. Y los bloqueás. Pero de repente, viste, te va a sacar un silbido. Entonces, se prohíbe que le estén silbando, molestando, gritando. Es más, en Copa Davis existe un reglamento que dice que puede ser planizado el jugador por público partidario. Si hay el público que está haciendo hinchada, molesta a propósito, haciendo ruidos extraños a propósito, una vez será sancionado con advertencia y después con el punto al país locatario. Por lo tanto, ahí solamente el punto. Y acá le metíamos a tambores. No, está todo bien. Pero tiene que parar cuando... Trompeta. El tema es que alguien sepa manejar la trompeta. Muchachos. Acá que hemos puesto de repente alguna batucada que viene, está perfecto. Hay uno que sabe la... Y para el ruido. Si no, viste, eso puede ser sancionado. Vas a otro lado y te meten también, viste. En México no paran. No paran. Viste, los mariachis no paran. El silencio, por favor, no corre. No, no, pero cuando el juez dice jugadores prontos, ahí sí. El mariachis. Si sigue el barullo y si además se reinicia para molestar al que saca, por ejemplo, advertencia. Y la siguiente es punto. Ahí nunca te van a dar el default definitivo. Nunca te van a echar de la cancha. Pero te pueden meter punto, 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 punto. Cada vez que molesten, un punto. Cada vez que molesten, un punto. Entonces al final... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!